Ah, así es oficial. Tutsi es una cabra. Ah, entiendo, gracias. Cuídese. Sí, no ayudarán, amigos. Ya no volveré a ver a mi Tutsi nunca. No llores, Phil. Hay que ver otra vez tus fotos. Sí, gran idea. Esta es mi favorita. Este es su bar, Mitzvah. Amigos, todo esto es culpa mía. Solo vi la oportunidad de ganar muchos billetes sin considerar lo que hacía. Decidido. Debo pensar el modo de pagar el rescate que piden. ¿Y luego qué? ¿Seguirás pagando por las albóndigas que no necesitas? Lo detendremos, amigos. ¿Cómo lo harás? Sí. No creo que quieras que me adhiera el teléfono al pecho, entre a la oficina del rey de la albóndiga, grabe su confesión y lleve la evidencia al departamento de policía. ¿En serio creen que dará resultado? Sí, por supuesto. Grabaremos toda la confesión desde el dojo. ¡Claro! ¡Oh, Cindy Myers! Tengo que contestar. ¡Hola, nena! ¿Cómo estás? Entra aquí, amigo. ¿Conoce el lugar? Casi no hay espacio. ¿Crees que ahora no hay espacio? Todavía no viene tu compañero de celda. ¿Qué tal, pequeño novato? Soy Norma. Déjame darte unos consejos para sobrevivir. Cuando nos lleven al comedor, si Gert te pide tus galletas saladas, yo te recomiendo que se las des rápido. Ah, John. Joan no está aquí. Cuando regrese, dile que arrojó las llaves con el uniforme. Ay, cuando regrese, con gusto le... ¿Te dijiste? Debes esperar un poco. El rey de la albóndiga está hablando con el gran jefe, la nariz. La nariz. ¡Qué simpático nombre! Ey, ¿y por qué no he visto a la nariz? Nadie lo ha visto jamás. Solo sé que su enorme nariz le cubre medio bigote y la única vez que llegas a verlo es cuando te llega la... hora. ¿La hora de qué? Ya sabes, tu hora. Lo lamento, no sé qué hora sería. Dile que pase. Sí, qué fe.